Solo quedaron rastros de sangre. Un hombre perdió la vida y otro resultó herido luego de haber sido asaltado por dos encapuchados cuando repartían medicamentos en la cuadra 2 de la avenida Federico Villarreal en Comas. Las víctimas, quienes se recorrían la primera zona de Coyique entregando productos farmacéuticos en el vehículo de placa QQ-1176, fueron sorprendidos por dos sujetos quienes les dispararon dos veces. Juan Carlos huyó a Cunha, recibió un balazo en el pecho y murió cuando era trasladado al hospital Sergio Bernales. El otro disparo cayó en el brazo de Pedro Andrés Meléndez Eguabin, quien se encuentra en dicho establecimiento de salud. Reparte mercadería y ya estuvo terminando al parecer y le interceptaron los delincuentes. Sí, es la zona donde reparte. Tenemos los conductores divididos por zonas. Sí, dos, dos nomás, pero pensaba que era cohete como le dijo. ¿Y cuando salió, salió con las sorpresas? No, no he salido. De acá la gente comentaba. ¿Qué le dicen? Después dicen que el herido lo han llevado al hospital. Los asaltantes hicieron además cuatro disparos al aire para evitar que los vecinos que se encontraban en el lugar ayudaran a las víctimas. Tras lo sucedido, los delincuentes huyeron a pie por las calles de este distrito. Testigos de lo sucedido aseguran que no es la primera vez que ocurre este tipo de actos delictivos en el lugar. ¿Como siempre hay estos problemas? ¿Por qué es así, señora? ¿Paran robando mucha delincuente? Sí, sí, lo había pasado. Lo mataron a un delincuente que a la vuelta. Hasta esta zona se hicieron presentes la policía y peritos en criminalística de la delincri de Comas para recolectar evidencias del atraco.